Y hoy es el lanzamiento de los 600K, son las 600.000 personas que van a cuidar el voto el día de las elecciones, el cual pedimos por favor sea ya la fecha dicha. Amigos del impulso, el presente avance informativo lo establecemos desde la plaza Los Ilustres para darle continuidad a esta actividad en la que se han concentrado diversos gremios de la sociedad civil y diversos partidos políticos para alzar su voz por la libertad de Venezuela. Vamos a conversar con el doctor Enrique Ferreira, quien es director del Partido 20 Venezuela, del comando de campaña de la candidata María Corina Machado, acá en el Estado Lara. Doctor Enrique, bueno, este nombramiento que ha recibido el día de ayer, que se ha oficializado el día de ayer de cara a las elecciones presidenciales. Bueno, me honra de verdad poder ser ratificado como director del comando de campaña, así lo fue para las primarias, jefe de comando, y pues lo que me queda es seguir trabajando, seguir haciendo lo que sé hacer, organizar a la gente, dar lo mejor de cada uno de nosotros, por sobre todo hablar con toda la gente de verdad y con la verdad, sin mentira. Ya el pueblo está cansado de que le ofrezca nada que de verdad le sirva. Aquí tenemos un proyecto país, se llama Venezuela Tierra de Gracia, y hoy es el lanzamiento de los 600K. Son las 600.000 personas que van a cuidar el voto el día de las elecciones, el cual pedimos por favor sea ya la fecha dicha. También queremos y aupamos a los que tengan que hacerlo, porque es el TCJ el que tiene que dejar inscribir a la candidata María Corina Machado, no cercenar su derecho y tampoco cercenarnos el derecho a todos nosotros los venezolanos que queremos que ella sea la próxima presidenta de la República. Aquí en Lara tenemos 1.011 centros, posiblemente con el nuevo reajuste llegarían a 1.200, 1.300 centros electorales. En Lara específicamente necesitamos 35.000 almas larense que vivan aquí para cuidar todo y cada uno de los centros electorales, y lo vamos a hacer porque estamos organizados. Definitivamente Venezuela es un sentimiento nacional, María Corina lo representa, y vamos hacia adelante siempre con gallardía, siempre con la mente bien en alto, no lo que queremos siempre es luchar por las elecciones, el efecto electoral es lo principal, siempre en el orden democrático, no queremos salirnos del orden democrático porque somos demócratas, y no queremos confrontaciones, cada quien que se mida el presidente Maduro quiere ser presidente, igual que vaya a unas elecciones, María Corina también quiere ir al hacer presidente, vaya a las elecciones, eso sí, que sean justas, que sea veeduría internacional, que podamos todos los venezolanos estar tranquilos y felices en sana paz. Escuchamos declaraciones del doctor Enrique Ferreira, quien es director del comando de campaña por el partido 20 Venezuela, de la candidata unitaria de la oposición venezolana, María Corina Machado, recordemos que estas concentraciones se están llevando a cabo en diversos estados del país, embarquecimientos se han concentrado en la plaza Los Ilustres, diversos gremios, diversas asociaciones, diversos partidos políticos, para mostrar su respaldo a la candidata María Corina Machado por la libertad de Venezuela en las próximas elecciones presidenciales, quien reportó para el impulso a Angelo Gallardo en la cámara de Luis Daniel Cambero.